Un aumento en un 70% han tenido este año en comparación a 2011 los accidentes del tránsito con choques a postes del suministro de energía eléctrica, afectando a unos 77.000 clientes. Así lo señaló hoy en noticias el jefe comercial de Saesa Osono, Pedro Cárcamo, quien entregó detalles de estos hechos, que aumentan en fines de semana prolongados. Conocido por todo es que los postes del tendido eléctrico están en bienes nacionales de uso público, por lo tanto están en la vía pública expuesto a que sean impactados por algún conductor. Eso ha ocurrido, ha ocurrido en este año, de hecho se ha incrementado un poco con respecto al año pasado. De hecho, a mayo llevamos 40 impactos contra nuestras estructuras en la provincia de Osorno, pero lo más preocupante es que lo que se ha aumentado fuertemente ha sido la cantidad de clientes afectados. El año pasado, si bien es cierto, llevábamos un poco más de 30 choques a esta fecha, este año llevamos 40 choques. El año pasado habían 45.000 clientes afectados, pero este año tenemos 77.000 clientes afectados. Eso quiere decir que los postes que se han impactado han sido de líneas troncales, digamos, de líneas principales, con la mayor cantidad de clientes afectados. El año pasado, entre enero y mayo, hubo 30 choques con 45.000 clientes afectados y este año en el mismo periodo llevaba más de 40 choques a poste de suministro eléctrico, con 77.000 clientes afectados por los cortes, señaló Pedro Cárcamo. De hecho, el fin de semana largo, este del 21 de mayo, tuvimos dos problemas de suministro. Uno en Ovejería, por un choque a poste, y el día 21 de mayo en Avenida República, al subir hacia Mirasur, donde todos vieron las condiciones climáticas, la neblina no dejaba ver más allá de un metro y medio. Tuvimos que trabajar y pedir el apoyo a carabineros de Chile para que pueda desviar el tránsito para poder hacer el cambio de estructura. Desafortunadamente, en esos dos choques que impactaron vehículos sobre nuestra postación, hubo que reemplazar la estructura. Entonces, lo que hace nuestro personal, si bien es cierto, en un principio la cantidad de clientes que se afectó es mayor, aislamos la zona afectada y, bueno, quedan algunos clientes nomás esperando el reemplazo de la estructura dañada. El jefe comercial de Saesa Osorno, Pedro Cárcamo, reiteró, por tanto, el llamado a los clientes para que, en caso de verse enfrentados a este tipo de emergencias, los denuncien inmediatamente a la eléctrica. Hay que hacer un llamado a los clientes, digamos, en general, estos son hechos fortuitos, fuerza mayor, digamos, donde la empresa eléctrica, si bien es cierto, se ve afectada por estos problemas, hay que entender que, desafortunadamente, los postes tienen que ir en bienes nacionales de uso público y por eso le pedimos la comprensión a nuestros clientes, en el sentido de poder aceptar o esperar, digamos, el tiempo prudente. Nuestro personal, siempre cuando ocurre este tipo de eventos, concurre rápidamente y aísla la zona, como señalaba, para reemplazar la estructura dañada. ¿Los tribunales recuperan el dinero de los daños? Sí, en general, no es muy promisorio. Nosotros, de los choques a postes que han ocurrido, menos del 50% logramos recuperar los valores de los daños de estructura. Pero, sin embargo, el tema, más que recuperar el daño, es el tema de los problemas de suministro que afectan a nuestros clientes, digamos, ya, y esa es la parte preocupante y donde solicitamos la comprensión de ello. Cuando las emergencias se reportan oportunamente, señala el jefe comercial de Saez, Ausorno, Pedro Cárcamo, activan inmediatamente un plan de contingencia para reemplazar la estructura dañada, mientras que se reúnen los antecedentes para enviarlos al tribunal competente y así realizar las acciones legales que correspondan contra quienes resultan responsables de estos daños. Gracias. 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 Gracias.